Fantasmas del Panteón de Belén. La historia cuenta que en el año de 1881 nació en Guadalajara un niño, al que llamaron Ignacio Torres Altamirano, Nachito. Este pequeño sufría de un incontrolable temor a la oscuridad. En consecuencia, durante las noches era casi imposible que durmiera tranquilamente, razón por la cual sus padres comenzaron a llenar su cuarto con velas, para conseguir que descansara. Una de las versiones más conocidas dice que, una trágica noche los padres de Nachito salieron de casa y lo dejaron durmiendo tranquilamente. Sin embargo, una brisa fuerte que entró por las ventanas, apagó todas las velas que rodeaban el sueño del niño, este se despertó, al verse rodeado de tanta oscuridad, comenzó a llorar y llorar y no había quien acudiera en su ayuda. Luego de mucho sufrimiento, el niño falleció, se cree que como consecuencia del estrés producido por su miedo. Posteriormente, sus padres procedieron a darle la santa sepultura en el panteón de Belén. Pero aquí, es donde la historia se complica. Según dicen, al día siguiente de haberlo enterrado, los trabajadores del cementerio encontraron el ataúd del niño fuera de la tumba, justo al lado de la misma. Pensando que se trataba de saqueadores, volvieron a enterrar a Nachito. Durante varios días, el hecho continuó repitiéndose, y cuando la familia se enteró, creyeron entender lo que sucedía. Mandaron a construir una especie de ataúd exterior, rodeado de veladores, para brindarle a su hijo la oportunidad de descansar en paz. Actualmente, se ha convertido en una de las tumbas más conocidas y visitadas. Muchos visitantes, tanto habitantes de Guadalajara, como foráneos, se toman la molestia de llevarle juguetes a Nachito. Se sabe que este cementerio fue construido en la parte trasera del viejo hospital civil, donde muchos estudiantes de medicina cumplían funciones como internos en aquel entonces. De acuerdo con los relatos de los lugareños, un día cierto estudiante le dijo a sus compañeros que él sería capaz de entrar al panteón solo, recorrerlo y volver sin ningún problema, justo a las ocho de la noche, hora donde se daba el toque de ánimas. Para dejar evidencia de su hazaña, a la que pocos se atreverían en aquella época, el joven prometió colocar un clavo en la pared de fondo del pasillo principal. De ese modo, todo el que quisiera podía comprobarlo con sus propios ojos. Una vez que se escuchó la primera campanada, el intrépido tomó su martillo y un clavo. Seguidamente, saltó la cerca que custodiaba el panteón y entró sin vacilar, iniciando su marcha a través del oscuro pasillo. Luego de fijar el clavo a la pared, se dio vuelta para retirarse. Entonces, sintió que el ambiente cambiaba bruscamente y, de forma inexplicable, no podía seguir avanzando. Era como si, algo más allá de su comprensión, lo estuviese sujetando. Sus intentos de correr y gritar fueron en vano. Preso del miedo y la desesperación, el joven estudiante perdió el conocimiento. Los compañeros, que lo esperaban afuera, se preocuparon al observar que no volvía. Cuando entraron a buscarlo, pudieron verlo desmayado en el suelo cerca de la pared. Al despertar, notaron que su camisa estaba sujeta a esta pared gracias al clavo. Aunque físicamente, el estudiante se encontraba bien, su mente nunca volvió a ser la misma.